La noticia del momento llega gracias a Panificadora Bea. La Dirección de Igualdad de Oportunidades lamenta informar la utilización de un adolescente de aproximadamente 16 años de edad en un presunto hecho de robo agravado, robo en este caso de mineral. De antecedentes conocemos que este adolescente hubiese sido interceptado por personal policial con dos sacos de mineral por la localidad de Bichuloma. Se conoce también en el presente caso que este adolescente hubiese venido de la provincia Alonso de Ibañez del departamento de Potosí con la intención de trabajar hace aproximadamente dos a tres días. Se presume que el adolescente hubiese sido utilizado por terceras personas para cometer esta actividad delictiva. En este contexto, la Dirección de Igualdad de Oportunidades, en el presente caso, está coadyuvando con el acompañamiento a este menor a efecto de que no se vulneren sus derechos fundamentales. Asimismo, a través del personal del área jurídico, estamos solicitando que las autoridades competentes puedan desestimar alguna responsabilidad penal hacia este adolescente, tomando en cuenta los antecedentes anteriormente descritos. Bueno, conocemos que él se encontraba efectivamente con otras personas, particularmente refiere un familiar primo quien se hubiese dado a la fuga al momento de la intervención que ha desarrollado propiamente personal de la policía. En este delito habrían participado más personas, ¿entendemos también menores, doctor? Se conoce que es el único menor. Las otras personas que han sido interceptadas por parte del personal de la policía son mayores de 18 años. La alegría está llegando, es tiempo de celebrar. Panetón, espera, es Navidad, es el panetón de esta Navidad. Todos estamos reunidos, compartiendo algo muy especial, entre sonrisa y sonrisa, regalas felicidad. Vea, vea, el rico panetón, es el panetón de esta Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!